En la vida conocí Que sin palabras hablan La flaca duerme de día Dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar, y bailar Y tomar, y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Ahora sí vamos todos chicos Por un beso de la flaca Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Sigue, sigue, sigue Aunque solo uno fuera Las palmas fuertes, dale Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera La flaca La flaca La flaca La flaca Gracias.